Vía Zoom, por supuesto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día. Buen día, Roberto. Buen día, Claudio. Y bueno, tu amable audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, varios temas que tienen que ver con el centro de martilleros y obviamente la nueva ley de alquileres, sin duda que, bueno, ha movilizado a todo el sector. Cuéntenos ustedes desde el centro cómo lo están manejando. Bueno, estamos acá muy expectantes con esta ley, trabajando muy duro. Los socios están todos los días haciendo consultas. Nos reunimos vía Zoom o reuniones acá en el centro de martilleros hasta 10 personas. Los que tienen dudas se acercan por acá. Estamos acomodando todos los contratos. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Correcto, porque esto evidentemente cambia un poco todo lo que tiene que ver con las reglas actuales. Esto implica justamente la necesidad de una actualización y que seguramente desde el centro tienen un rol importantísimo en este sentido, ¿no? Totalmente. Estamos con reuniones, como te decía, mañana hacemos una reunión entre todos los socios para despejar las dudas que van quedando. El viernes tenemos una reunión con el doctor Ester, que es una especialista en temas inmobiliarios. Ya tuvimos una charla, ahora vamos a la segunda. Y bueno, todo eso hace al profesionalismo, ¿no es cierto? Correcto. Enrique, ¿ya se está aplicando la ley de alquileres o, digamos, faltan todavía aspectos de la reglamentación? Sí, obviamente falta alguna normalizada, alguna artículo. Pero sí, estamos aplicando ya a partir del primero de julio. Nosotros empezamos con los contratos con las nuevas leyes. Se han agregado algunas cláusulas que antes no estaban, que tienen que ver con el precio. El precio es el único precio del valor de la alquiler. Hablando siempre de locaciones urbanas, con vecinos a vivienda, que se va a ajustar anualmente con el índice promedio del IPC y el RISC. Eso va a estar dado por el Banco Central, digamos, actualmente. Ese es el índice que se va a aplicar. Bueno, atento a la, entre comillas, incertidumbre que le puede generar al dueño de una propiedad que, bueno, luego de fijar el precio inicial, eso va a ser establecido por este cálculo. ¿Eso ha hecho ya que, digamos, por previsión, por precaución, los dueños quieran alquilar un poco más de lo habitual o un poco más de la inflación el primer periodo? No, 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 no. El valor del alquiler lo regula el mercado, digamos, por oferta y demanda. No son todos los casos iguales. Si hablamos de vivienda, no es lo mismo un departamento que una casa. Hoy, por ejemplo, en el mercado hay mucha oferta de departamento de un dormitorio, pero no aquí, vivienda familiar así de dos dormitorios, tres dormitorios. Entonces no es lineal el aumento ni la actualización. En valores de un dormitorio, como hay tanto, está más tranquilo. En vivienda, por ahí aumentó un poquito, porque no hay. Pero esto lo va regulando el mercado. No tiene que ver en este momento por el tema de la ley. Correcto. ¿Cómo ha caído justamente en el mercado el tema de extender los contratos a tres años, que es justamente lo que marca la ley? Bueno, ¿cómo influye esto? ¿Cómo influye esto, por ejemplo, en el caso de estudiantes? Por ejemplo, ¿cómo se ve aquí en la ciudad de Tandil todo esto? Mirá, el tema del estudiante ahora es un caso muy particular, porque con esta pandemia prácticamente los estudiantes están todos en sus casas. Bueno, algunos han decidido resolver el contrato y otros siguen, continúan pagando y guardando su lugar, ¿no es cierto? No hemos tenido casos con estudiantes de contratos nuevos, sinceramente en estos últimos días, que llevamos con muchos días con la nueva ley. Por eso que con los estudiantes, no, sí le genera un poquito de incertidumbre a la gente, al propietario, porque lógicamente es un caso un poquito largo, pero bueno, más genera incertidumbre porque no sabéis cuánto va a ser el índice que va a dar el índice anual del RISTE y del IPT. ¿Cómo se maneja esa incertidumbre justamente? ¿Y cómo ustedes los martilleros tienen que, a ver, lidiar en el buen sentido con este tema para, bueno, a ver, contenerme, imagino, a los dueños de las viviendas, de los locales? Sí, justamente, nosotros es nuestra función, digamos, intermediar, tranquilizarlo. Pero, en realidad, se van a cumplir los tres años, o la rescisión hoy también está programada, la ley lo contempla, uno puede rescindir al saldo con tres meses de anticipación y no se le va a cobrar una multa. Así que, bueno, nos vamos adaptando. En realidad, lo estamos marchando con la realidad. Bien, hablaban de algunas incertidumbres y dentro de las incertidumbres o de los elementos que generan esa incertidumbre puede llegar a mencionarse quizás el famoso decreto de necesidad y urgencia que se dictó en su momento suspendiendo lo que tiene que ver con desalojos, suspendiendo ajustes. Bueno, ¿cómo se está manejando todo eso? Mira, respecto al DNU, la verdad que no hemos tenido mayor inconveniente. O sea, la gente, tanto el locatario como el locador, no hicieron el DNU, la gran mayoría. Sí, por ahí es que realmente lo necesitó y quizás no haya necesitado un DNU, porque conversando con el martillero se llega siempre a una vez que ha llegado a un acuerdo, se ha llegado a un acuerdo. Inclusive, te digo, en locales comerciales que no se le ha cobrado el alquiler, se le ha condonado el alquiler directamente, mes de abril, por ejemplo, que ha estado cerrado todo el mes, se le ha condonado el mes. Y yo creo que si no hubiera existido el DNU, el propietario hubiera hecho lo mismo. ¿Cuáles son los otros problemas en los que se encuentran? Estamos hablando, recordamos a la audiencia con Gustavo Fabre, presidente del Centro de Martilleros, y Enrique Aleguar, secretario. ¿Con qué otros problemas se encuentran hoy en día? Ya estamos hablando de alquileres, después si quieren hablamos un poco de compra-venta de propiedades, que eso todavía debe estar más complicado. Pero en el tema de alquileres, a partir de esta cuestión de incertidumbre, por un lado, algunas certezas que se van conociendo. Ante esto, ¿con qué otros problemas ustedes se encuentran? No, con respecto a alquileres, el mercado se ha movido. En pospandemia, digamos, lo que está sucediendo con el COVID, ha generado, digamos, un movimiento en los dos viviendas, porque gente, por ejemplo, que vivía en un departamento de un dormitorio que quiso pasarse algo de dos, o que vivía en un departamento que quiere pasar una casa. Esto ha generado todo un movimiento que, con lo que se refiere al mercado inmobiliario de alquileres y viviendas, fue positivo. Tenemos más movimientos. No así con lo comercial. Digamos, en lo comercial sí hay muchos sectores que han sido afectados, y los comerciales están afectando mucho más. Un comercial es un inconveniente hoy, porque la actividad en Tandil todavía está arrancando su gestión. Bien. Justamente uno, cuando va caminando por el centro, observa, bueno, muchos locales cerrados. Bueno, ¿esto ha influido en cuanto al precio, a las cotizaciones de los alquileres cuando se están renovando actualmente? Sí, totalmente, totalmente. La parte comercial no ha podido incrementar los valores de acuerdo a la inflación. Bueno, sinceramente, se han tenido que adecuar a la oferta y demanda. Correcto. Hablemos para el final del tema compra-venta de propiedades. A ver, si estaba complicado el tema antes de la pandemia, por las circunstancias que ya sabemos, bueno, ahora no sé, me imagino que ha llegado a cero o casi cero. ¿Qué estadísticas tienen ustedes al respecto? Sí, realmente lo que es venta, compra-venta inmuebles, ha caído muchísimo. Hoy lo que está funcionando por ahí es la oportunidad. Realmente para atraer al inversor hay que atraerlo con precio. Eso es fundamental. Los valores de operaciones realizadas han bajado con respecto a lo que veníamos. La situación en el compra-venta es un momento críntico para nosotros. Está difícil, que hacen algunas operaciones, como te decía, pero de oportunidad más que nada. Eso es lo que está pasando en el mercado inmobiliario hoy. Los precios, este acoso, los precios que teníamos de hace un año, un año y medio atrás, y dos años, las ventas reales de estos momentos significan un 30, de un 30 o un 40% menos el valor en dólares billetes, para que tengan una relación. Justamente estuvo implícita la respuesta a lo que tiene que ver con valor en dólar billete. La consulta es, bueno, hablando hoy en día de una diferencia tan importante entre el dólar oficial y el blue, digamos, ¿cuál es el que se toma en cuenta? ¿Dólar billete, hermano? Normalmente es el dólar billete, no es el dólar del agro, ni el dólar turista, ni el dólar del gobierno. Igualmente, no para todas las operaciones, hay valores, digamos, los valores menores, digamos, en zonas por ahí, por ejemplo, en la modista, ahí hablamos en pesos, no se habla en dólar billete. Hay operaciones que sí se hablan en pesos, sobre todo las que están más retiradas del centro. Ah, o sea, depende del sector, es un buen dato ese, depende el sector, depende el barrio, digamos, cuando hablamos de Tandil, existe esta diferencia, no es que todo se arregla en dólares. No, depende también de la necesidad del que vende, de lo que vas a hacer con este dinero. Entonces, por ahí se quiere comprar un vehículo, prefiere pesos, o tiene que recibir dólares sí o sí, porque tiene que pagar un valor del dólar, o sea que hay diferentes situaciones. Y, por ejemplo, lo que es la venta en pozo, sí se utiliza el valor de pesos. Correcto, correcto. Lo que es pozo, sí. Bien. Gustavo, Enrique, le agradecemos mucho esta comunicación, este desayuno virtual, ya volveremos en algún momento con los desayunos presenciales, así que le agradecemos la comunicación. No sé, Rodolfo, si queda algo. No, no, simplemente, bueno, así como en el comienzo habíamos hablado de lo que eran las tareas de capacitación, de actualización permanente, bueno, en lo diario están trabajando en red, desde el Centro de Martilleros, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una red, que es RedCemar, que nos reúne, bueno, el Centro de Martilleros también, trabajamos muy unidos, por suerte, y bueno, adaptándonos a estas nuevas situaciones. Se refiere cuando es el COVID, ¿no? Seguro. ¿Y qué significa eso de trabajar en red? Nosotros tenemos varias redes internas de comunicación, con las cuales estamos online, todos los colegas, y cuando alguien necesita una propiedad, enseguida lo publica y a los 10 minutos tiene todas las propiedades de Tandil, de esa característica que el colegas está necesitando, y a la hora está saliendo a mostrar las propiedades del resto de los colegas. Esto, claro, es un beneficio del cliente, ¿no? Para darle rapidez, una respuesta rápida a lo que está gustando. O sea, el cliente no tiene que salir como antes, a recorrer todas las inmobiliarias para encontrar una propiedad. Ahora va una sola y encuentra las propiedades de todo el mundo. Bueno, Gustavo, Enrique, muchas gracias por este contacto aquí con la radio y con el canal del ECO. Gracias, doctor. Muy amables. Desayuno virtual, en este caso con el presidente del centro de martillero, Gustavo Fabre, con su secretario, Enrique Aleguars, charlando sobre temas que están muy complicados hoy por hoy. Exacto. La realidad tandilense en materia justamente de alquileres...